La Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y Alimentos Condimentados reportó en los Días Santos un lleno del 92% en Morelia. Así lo dio a conocer su representante Arturo Sandoval Canals. En rueda de prensa recordó el dirigente de los restauranteros que en Morelia hay 4.800 unidades económicas de la asociación. De ellas, 1.600 se encuentran en el centro de la ciudad. En el periodo de lunes a jueves de la Semana Mayor, los restauranteros reportaron un 70% de lleno, que comparado con el 40% en promedio que hay en Morelia, la ocupación resultó ser buena. Nada comparado con el 92% durante los Días Santos, dijo. Finalmente informó que en Morelia el saldo fue blanco, es decir que no hubo problemas de intoxicación y reportes de la Profeco por fallas de cobro. Carla Yala, Respuesta.